Frente a la necesidad que dos familias en el barrio Colinas del Tanque requerían por falta de agua, la empresa de servicios públicos de Ucaña tiene la obligación de instalarle en el servicio de manera inmediata. A pesar de sus deudas, estas mujeres del sector no han podido tener el preciado líquido en medio de la cuarentena. La Expo se comprometió a reactivar el servicio. Estos usuarios ni siquiera contaban con las acometidas porque eran viviendas con cinco años de atraso. Sin embargo, la empresa en estos momentos ya se encuentra ejecutando las acometidas para poder realizar todo el proceso de reconexión de estos usuarios y se le realice la reinstalación del servicio y ya cuente con el suministro de agua potable a estos usuarios. Pero es muy importante, la empresa en estos momentos está ejecutando las reconexiones a los usuarios de la cartera Morosas. Las familias esperan el cumplimiento de la empresa de servicios públicos de Ucaña para que estos días de cuarentena lo puedan pasar teniendo agua en sus casas.